Loop del día, Francisca presume su pancita en un espectacular enterizo. Francisca está disfrutando su etapa de embarazada con unos looks increíbles, que destacan muy bien su pancita y la hace lucir mucho más hermosa la presentadora y actriz dominicana Francisca está disfrutando de una de las etapas más bonitas, que como ella misma ha dicho, ha experimentado en su vida y esto lo ha conjugado muy bien con su trabajo como conductora en el show matutino o Despierta a América. Desde que dio a conocer que está en la espera de su segundo bebé, fruto de su matrimonio con Francesco Zampoña, Francisca ha optado por utilizar looks muchos más ceñidos y que dejen ver su pancita de embarazada. Y es que desde hace semanas, Lex Reina de Belleza optó por sets un poco holgados y estampados que pudieran disimular su abultado vientre, aunque para los televidentes del programa que se transmite todas las mañanas a través de las pantallas de Univision, no había nada que disimular, pues muchos aseguraban que estaba esperando un bebé. Lo cierto es que ahora, la dominicana tiene mucha más variedad para elegir su look y como ser una mamá fashion y una presentadora acertada, y es que Francisca siempre ha sabido cómo vestirse para conducir este show matutino que comparte con Alan Thatcher, Jomari G. Piso, Carla Martínez, Raúl González y Jessica Rodríguez. Este jueves, optó por un enterizo de pantalón largo plisado, con la parte superior estilo camisa manga larga de cuello y botones. Esta prenda tiene degradé en té verde oscuro, pasando por un verde más claro, amarillo hasta el blanco. Además, el enterizo largo, lleva una cinta que llevó sujetada con un lazo en la cintura, que destaca mucho más su prominente vientre producto de la espera de su segundo bebé. Este look, lo acompañó con unas sandalias de tacón de tira fina color negro y por supuesto, su cabello, que siempre ha sido el protagonista de su esencia, lo llevó esta vez tranzado con unas extensiones largas que le aportaba el toque chic al outfit que escogió.